Muy buenas amantes y fans del OneFootball Ayer tuvo lugar la gala del Balón de Oro Y en primer lugar quería felicitar y dar la enhorabuena a Karim Benzema Para mí merecedor de ganar este premio individual Porque fue fundamental e imprescindible en la temporada pasada Para que el Real Madrid lograra lo que logró Y además pienso y dudo mucho que cualquier amante del buen fútbol No sea capaz de reconocer la calidad y la magia que desprende el jugador francés También se convirtió en el jugador más viejo en lograr ganar este premio 34 años Y esto para mí es significativo Porque significa que el fútbol cada vez está evolucionando más Y los futbolistas pese a ser más viejos en comparación al fútbol antiguo Siguen rindiendo a un nivel muy alto Y ahora muchos dirán que cómo es posible que Benzema no haya ganado este premio antes Y es que era imposible Hasta que Cristiano y Leo Messi No han dado tregua al mundo del fútbol Era imposible que Benzema ganara Y es que estando Messi a su mejor nivel Benzema o cualquier futbolista Jamás le hubiera discutido el podio Siendo el único caso en el que tal vez otro futbolista lo podría haber ganado El año del mundial En el que lo podría perfectamente haber ganado Andrés Iniesta Pero fíjense el respeto y la humildad de los futbolistas Compañeros de Leo en el Barcelona en aquel entonces Que reconocían que les daba igual que lo ganara Leo Messi Porque saben y eran capaces de admitir que Leo es distinto Y para esto me gustan las palabras que ha decidido elegir Sampaoli Y es que reconoció que Benzema hizo méritos como para recibir el premio Karim es un jugador que ha merecido ese lugar Porque ha sido decisivo en el éxito del Real Madrid Pero son dos cosas que no se deben interponer Leo es el mejor jugador del mundo Mientras que Benzema tuvo una temporada increíble Y es que si le dieran siempre el balón de oro a Messi estaría bien Para él estaría bien Porque ha marcado una diferencia con el resto desde hace mucho tiempo Y en este año que Messi estuvo de adaptación Nadie pone en duda el balón de oro ganado por Benzema Igual que nadie debería poner en duda Los siete balones de oro que ganó Leo Messi a lo largo de su carrera Y es que es un futbolista que ha hecho lo extraordinario Una rutina Lo ha tomado como algo habitual Messi maravilló al mundo entero Y no podemos hablar en pasado Leo Messi actualmente vuelve a demostrar Que está muy lejos de estar acabado Y está muy bien el balón de oro de Benzema Está muy bien un balón de oro Fantástico Es admirable Cualquier futbolista que logre ganar un balón de oro Es para admirarlo Porque significa Es una gran gesta a nivel individual Y también habla mucho del colectivo Pero más grande aún Y más de admirar es aún entonces Los siete balones de oro ganados por Leo Messi O los cinco balones de oro ganados por Cristiano Ronaldo Y es que bendito duelo Nos regalaron a los amantes y fans del buen fútbol Durante la última década Que dos futbolistas Y tardarán y pasarán muchísimos Y digo muchísimos años Hasta que se vuelvan a repetir futbolistas así Y sobre todo un futbolista como Leo Messi Un futbolista que ha nacido con el don del fútbol Quienes ya lo veíamos en la gala del balón de oro Y parecía incluso lo habitual Es que verle levantando el balón de oro Era lo habitual Nadie dudaba de que lo fuera a ganar Y todos esos haters Esos críticos Que ponen en duda la veracidad O el valor del balón de oro Para muchos tiene valor Para muchos otros no significa nada este premio Pero lo que no puede ser Es que cuando lo ganara Leo Messi Era un premio que no valía nada Y ahora que se lo entregan a Karim Benzema O cuando en su día se lo entregaban a Luka Modric Si tenga todo el valor del mundo Esa doble vara de medir No tiene ningún tipo de sentido Y es que el premio o vale o no vale Lo que no sirve es que valga Cuando se lo dan a los míos Y cuando se lo dan a Leo Messi Jugador que ha sido mi bestia blanca Ha sido mi bestia negra Ha sido mi bestia en todos los colores En todos los campos Entonces no valga Porque os digo una cosa Un balón de oro puede ser casualidad Dos, oye mira Tres Uff, uff, uff Pero siete Cuando un tío gana siete balones de oro Os aseguro amigos Que no es casualidad Y es que Leo Messi Ha tenido su año de pausa De adaptación en el PSG Año en el que se le ha faltado el respeto No estaba en esa lista de tren Pero lo único que han hecho Ha sido despertar a la bestia Pero la realidad Es que Leo Messi Ha maravillado al mundo del fútbol Y si Messi En su prime Hubiera estado en esta gala Como la de ayer Messi hubiera sido El Gert Muller Messi hubiera sido El balón de oro Messi se llevaba Todos los premios Asistente Goleador Futbolista Y esto es una realidad Que a muchos Para muchos era habitual Y a muchos otros Les cansaba Pero a mi Lo que me preocupa Es que Por primera vez Desde el 2006 No estuvieran Ni Cristiano Ni Leo Messi En el podio Y es que esto significa No que estén acabados Pero si que estamos llegando Al tramo final De una época de fútbol Que para mi ha sido Espectacular Y es que bendita mi suerte Que he visto un duelo Como el de Cristiano Y el de Leo Messi Y si una cosa para mi Si que es honorable Una cosa que es De aplaudir Es que Cristiano No compitió Contra un futbolista Cualquiera Para ser balón de oro No, no, no Compitió contra El mejor Uno de los mejores Futbolistas De la historia Y esto tiene Un valor para mi Que es De aplaudir Y es que Cristiano Y Messi Este duelo Se hicieron mejores El uno Al otro Hicieron que no se pudieran Cansar del fútbol Hicieron que tuvieran Constantemente Más ganas Más ganas Más ganas De mejorar Y esto para el espectador Para el amante Del buen fútbol Fue un verdadero Espectáculo De ver Da igual que camisetas Vistieran Yo ese duelo De Cristiano Y Messi Sé que cuando sea mayor Tendré la suerte De poder decir Que yo lo viví Yo veía partido A partido Vi como dos futbolistas Maravillaban al mundo Y por eso Me preocupa O me entristece Saber que estamos llegando Tal vez Al tramo final Y Benzema Un balón de oro Totalmente aplaudible Pero no queráis compararlo A la grandeza A la rutina De lo extraordinario Leo Messi The God Siete balones de oro Y ojito Que todavía no caiga otro más ¿Qué pensáis ustedes Amantes del buen fútbol? Hasta la próxima I'm out